Cuando yo me muera Quiero que me paseen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pueblo Y si tienen algún clavo Digan salud y hacen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues ni rezos ni llantos A mí van a regresarme Mejor quiero que me cante Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito Que se vayan de la vuelta Todo el pueblo Que aunque verlos ya no puedo Mi presencia que aquí siga Les pidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla De amigo pa'l amigo Con los contras Fui valiente Con las damas eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Esos son mis gustos Mis deseos Y así tiene que ser Cuando llegué al panteón Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la banda Y ustedes con sus armas Despídanme con descargas Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si él no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Conmigo pa'l amigo Con los contras Fui valiente Con las damas Eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Gracias por ver el video